La primera edición de este libro fue publicada por la librería Perelló y Párquez de Barcelona. La colección Isabelina y en esta colección esta obra de Julia de Asensi que hoy te ofrezco en este audiolibro completo que forman un total de nueve cuentos. En la descripción hallarás la enumeración de cada uno para que escojas el que más te gusta o bien puedes oírlos desde el principio, que comienza con La Siempre Viva del Invierno. Espero que te guste y ahora vayamos al audiolibro. La Siempre Viva del Invierno. Un cuento de Julia de Asensi. Desde que Guillermo Alcázar se había casado con Magdalena Torres, no había salido de la ciudad donde se conocieron. Él desempeñaba el mismo empleo y no había logrado ascender. Habían tenido tres hijos, Adolfo, Fernando y María. Con el aumento de la familia los medios de vida eran cada vez más escasos y aunque él trabajaba sin descansar y se presentaba a hacer todas las oposiciones de las que tenía noticia, o no las ganaba o sacaba algún número más alto que los que podían ser admitidos y se quedaba en espera de plaza hasta otra ocasión. Al fin, vio coronados sus constantes esfuerzos por un éxito feliz y logró ser colocado con un buen ascenso en una ciudad de bastante importancia en la región más fría del reino, cuando hasta entonces había vivido en la más templada. Llenos de gozo hicieron Magdalena y Guillermo su equipaje para partir lo antes posible. Un amigo de él les dio una carta de recomendación para una parienta que tenía en la población referida. Los muebles viejos y estropeados los vendieron por poco precio y los demás fueron enviados por el tren a su nueva residencia. Apenas llegados, buscaron una fonda donde parar, visitando luego a la señora a la que iban a recomendarlos y que les recibió muy bien. Era una anciana buena y servicial que les agradó desde luego, y como en la casa inmediata hubiera un piso desalquilado, a él se fueron a vivir Magdalena, Guillermo y sus hijos y una criada que habían llevado consigo. A los pocos días dijo doña Antonia, que así se llamaba la anciana, su vecina. Aquí pasamos muchísimo frío, tenemos la siempre viva del invierno, la nieve que corona de blanco nuestros montes. Es un espectáculo precioso que dura algunos meses, que nos encanta a los que hemos nacido aquí y al que creo que se acostumbrarán ustedes. Voy a darle un consejo que ha de serles de mucha utilidad. Tenga para cuando llegue ese tiempo, constantemente en su casa provisiones, que se cueza el pan en el horno en la cocina, que en el depósito de agua esté lleno porque hay días en que la nieve alcanza tal altura que es de todo imposible salir a la calle. Que no le falte leña ni carbón, creo que no de eso irá mi consejo que le será de gran utilidad algún día. Cuando la anciana se despidió de su vecina al encontrarse Magdalena sola con sus hijos, no pudo menos que decir. Muy exagerada debe ser esta señora, si lo que afirma es cierto, en esta tierra no se podría vivir más que un verano y ya ha entrado el otoño. Y se ve aquí muchísima gente. —A mí me gustaría infinito que nevara tanto —dijo Adolfo— porque así podría patinar. —Y haríamos bolas de nieve —añadió Fernando— que es una bonita diversión. —Pues a mí —replicó la niña— me daría mucho miedo que la nieve tuviera tanta altura porque entraría en casa por todas las ventanas y por el balcón. Y haría mucho frío. Y nos moriríamos helados. —Espero que no suceda nada de eso —dijo la madre— de todos modos agradezco mucho a esta señora su interés. Desde el mes de octubre empezó a refrescar el tiempo de una manera extraordinaria, pero la señora de Alcazar, que era un tanto apática, no creyó que había llegado el momento de seguir los consejos de la anciana. Y corrieron los días. Una mañana al levantarse y abrir las maderas de su balcón se encontró desagradablemente sorprendida al ver que había caído una gran nevada. Todo estaba completamente blanco. Los altos montes que se divisaban a lo lejos, el piso de la calle que veía sus pies, los tejados de las casas vecinas, cómo había podido ocurrir aquello tan de repente. Ella no tenía iniciativa para nada, y para colmo desdicha su marido se hallaba ausente, habiéndole enviado a su jefe fuera de la ciudad por algunos días para un asunto importante de la oficina donde desempeñaba uno de los principales empleos. Fue Magdalena en busca de la cocinera a la que encontró consternada. —Señora —le dijo—, no sé qué vamos a hacer hoy. El agua de la fuente no corre, está helada en la tubería. El depósito no contiene ni una gota. Ayer se acabó el carbón. No quedó pan y apenas hay en la casa algunas provisiones para hoy. La esposa de Guillermo se quedó pensativa algunos instantes sin saber qué decir. Pero murmuró al cabo. —Si no hay carbón, ¿cómo vas a guisar? Hay jamón y huevos que se pueden comer crudos, en último caso. Lo demás, las legumbres, por ejemplo, claro está, que no se pueden hacer. —¡Dios mío, Dios mío! —exclamó el ama de casa—, ¡qué complicación! Y la mujer que trae la leche es natural, que no venga tampoco. —¿No ha quedado nada de carbón, dices? —No, señora, he buscado algún tronco en la leyera y la he encontrado también vacía. En aquel instante entraron en la cocina los tres niños que se acababan de levantar. Ellos también habían visto la nieve desde las ventanas de sus arcobas y estaban llenos de entusiasmo ante el espléndido espectáculo. —¡Mamá! —dijo el mayor—, en cuanto almorcemos, si nos das permiso para ir a la calle haremos bolas y figuras de nieve. —En cuanto almorcemos, ¿qué iba a darles para desayuno? —Con este frío que hace tengo mucha hambre —añadió el segundo. —¿Queréis un poco de jamón? —les preguntó. —¿Jamón frito y pan? —Yo sí —dijo María. —Frito no, no hay aceite. —Crudo entonces, bien, dame un poco y pan. —Pan no hay tampoco —suspiró la madre. —¿Y qué vamos a comer hoy en todo el día? —preguntó Adolfo. Se oyeron algunos golpecitos discretos en el tabique que separaba la casa de la de al lado. —¡Llama a la vecina! —dijeron los niños, que corrieron a la ventana. Al abrirla, la nieve salpicó sus rostros y los trajes, lo que les causó no poca algarraza. —¡Mira! ¡Mira, mamá! —dijo Fernando en el balcón de la casa de doña Antonia. —¡No ha nevado! ¡Está limpio! —Ha nevado lo mismo que en el vuestro —respondió la anciana, que acababa de asomarse—. Pero entre mi criada y yo lo hemos limpiado en cuanto han dejado de caer los copos. Preguntad a vuestra madre si necesita algo. —¡No, no! ¡Gracias, señora! —respondió Magdalena, asomándose detrás de sus hijos. —Tenemos de todo. —Ya me figuro yo que habrá usted seguido mis consejos, pero nadie está libre de un olvido y... —Señora —interrumpió la niña—, mamá se ha tenido un olvido. No hay desayuno en casa. —¡Cállate, madre educada, y no me desmientas! —No la riña usted. ¿Qué os falta, María? —Todo. Leche y pan. Y carbón —añadió Fernando. —Ahora os enviaré lo que tengo. —Doña Antonia, no se moleste —dijo Magdalena, un tanto confusa—. Nos arreglaremos con lo que hay. —Hasta luego, vecina —dijo la anciana, que adivinaba por la actitud de su nueva amiga lo que ocurría en la casa. Un cuarto de hora después, los criados de la buena señora, que habían limpiado la acera de delante de su casa, pasaban a la del lado llevando en cesta lo necesario para todas las comidas del día. Gracias a ella se remedió el conflicto por veinticuatro horas. Pero antes de las doce cayó otra nevada que cubrió la calle de una espesa capa blanca. Magdalena no quiso confesar a su vecina el día siguiente que se encontraba en el mismo caso que el anterior y que no había en su casa nada para comer. Los niños se habían asomado a la ventana para ver la nieve lo mismo que la víspera. Un muchacho de unos catorce años pasaba por la calle guiando un carrito que arrastraba un burro muy flaco. El pobre chico llevaba una ropa muy estropeada y los pies metidos en unos zocos demasiado grandes para él. Andaba con dificultad sobre la nieve y tiritaba de frío. Estaba muy pálido y muy abatido. En el carro había pan, patatas y algunas hortalizas. Los hijos de Magdalena llamaron a su madre para que comprase alguna cosa. Ella se asomó al balcón y se decidió a bajar al portal después de decir al muchacho que esperase a la puerta. Compró todo lo que había en el carrito y le dijo que si llevaba leche, huevos, carne, carbón y otras cosas, le recompensaría con esplendidez. —¿Podrías traerme todo eso a pesar de la nieve? —Preguntó. —Soy de aquí, señora —respondió él. —La nieve no me arredra. —¿Pareces enfermo? —Es que tengo hambre. —¿Tienes hambre llevando ese carrito pan? —No es mío. —Lo vendo por cuenta de mi amo. Magdalena le dio uno de aquellos panecillos que acababa de pagar. Le entregó dinero para las compras que había de hacer por cuenta suya y algo más de recompensa a su servicio. El chico se alejó despacio porque, a causa de la nieve y los zuecos, no podía correr, comiendo, mejor dicho, devorando el pan. Aquello conmovió a los tres niños que habían presenciado la escena desde el balcón y convinieron entre ellos que cada uno daría al muchacho un poco de su comida diariamente. La madre, dichosa, viendo los buenos sentimientos de sus hijos, aprobó su conducta y decidió, sin que ellos lo advirtieran, aumentar un poco la comida en el plato de cada uno para que se lo dieran al niño pobre. Este fue todas las mañanas mientras duró la nieve la siempre viva del infierno, como decía poéticamente doña Antonia, al llevar en su carrito lo que necesitaban los señores de Alcázar, que ya no carecieron de nada nunca. Y al llegar la primavera tomaron a su servicio al muchacho, que gracias a ello no estaba ya ni pálido ni flaco, que le fue siempre fiel agradecido a sus beneficios. La experiencia pudo más para Magdalena que los consejos de su buena vecina, y antes de que llegara la época de las nieves, la casa estaba preparada para sufrir los rigores del infierno más crudo. Para lo que hacía falta comprar diariamente tenían al criadito, que desafiaba sin riesgo ni temor el frío y la nieve de aquella ciudad, a la que llegaron Guillermo y su familia, pesarosos por haber abandonado la otra, en que se casaron y nacieron los niños, y que fue, al cabo, su residencia predilecta. Y como la fortuna les fue propicia, compraron la casa que habitaban al lado de la su excelente amiga, doña Antonia. Fin María Cruz Un cuento de Julia de Asensi Las niñas del asilo de Nuestra Señora de Gracia iban a hacer la primera comunión en aquella hermosa mañana del mes de mayo. Las señoras de la junta costeaban los gastos, como hacían todos los años. Estaban aquellas criaturas menos desvalidas que otras porque había quien les atendiera con tierna solicitud. Se les había preparado para después un buen desayuno compuesto de chocolate, leche y ensaimadas. Estaban convidadas a la fiesta de más de todas las damas protectoras de las familias de las asiladas para asistir a la ceremonia religiosa. Lucían lo mejor de sus modestos trajes. La función fue solemne y conmovedora. Después pasó a la concurrencia a una gran sala donde se felicitó a las niñas, a las que abrazaron sus madres y hermanos. Ninguna tenía padre. Era esto indispensable para ser admitidas en aquella santa casa. Una niña que apenas tendría diez años, permanecía sola y triste en un rincón. Había estado en la inclusa, de donde sacada por una señora que la llevó al asilo por recomendación de una parienta suya. La pobre criatura no había conocido jamás las caricias de sus padres, ni compartido sus juegos con ningún hermano, ni tenido en sus brazos una muñeca, ni disfrutado de ninguna de las alegrías que dan vida a la infancia. Era bonita, con grandes ojos negros, tez pálida y cabellera espléndida. Llevaba, como todas sus compañeras, vestidos de batista blanca, velo de tul y unas florecitas a modo de corona. Colgada al cuello una medalla de la virgen con cinta de seda, regalo de la presidenta de las asiladas. Las que habían recibido aquella sagrada comunión serían unas veinte. Una señora se fijó en aquella criatura que estaba sola y se acercó a ella. —¿Cómo te llamas? —le preguntó. —María Cruz —contestó la niña—. —¿Dónde está tu madre? —No la tengo. —¿Y hermanos? —tampoco. —¿Estás sin familia? —No la he conocido. La dama dirigió a la infortunada una mirada compasiva y añadió. —No te quedes aquí sola, ve con alguna de tus amigas, tendrás muchas. —Una, nada más, que se llama Mercedes. —Dime tú dónde está y te dejaré con ella. María Cruz guió a la señora al otro extremo de la sala. Su compañera, que tendría poco más o menos la misma edad que ella, estaba con su madre y dos hermanitas de corta edad. La primera le había llevado una muñeca de poco precio vestida de aldeana, y las niñas, almendras y caramelos. Mercedes apresuró a dar a sus amiguitas algunas de aquellas colosinas, pero las miradas de María Cruz no se apartaban de la figurita con cabeza de porcelana. Estuvo un rato al lado de su amiga y luego pasaron todas las niñas al comedor donde se les sirvió el desayuno. Las señoras mismas lo repartieron. Por la tarde fueron también a la iglesia para la renovación de las promesas de bautismo y escuchar una breve y sentida plática. Al día siguiente la llevaron a paseo por un sitio solitario en el que había hermosos árboles, arbustos, fuentes y arroyuelos. Jugaron mucho a escondite y a la gallina ciega, y saltaron a la comba. Tuvieron una tarde feliz. —¿Dónde has dejado la muñeca? —preguntó María Cruz a Mercedes. —Dentro de mi cama —contestó la niña—. —Duerme conmigo. Así no me la romperán nuestras compañeras. Esto no lo sabe nadie más que tú. Guarda el secreto. Cuando volvieron a su casa, Mercedes se distrajo contando a dos asiladas que, por estar algo delicadas de salud, no habían ido al paseo todo lo que hicieron durante la tarde. María Cruz tenía un vivo deseo, el de coger a una en sus brazos a la figurita vestida de aldeada. Su amiga se la había enseñado sin soltarla ni un momento. Se contentaba con dar un beso a aquella carita sonrosada, con ojos azules y boca entreabierta, que dejaba ver los diminutos dientes. Se dirigió muy despacio al dormitorio. En aquel instante se acercó a la cama de su amiga y sacó de entre las ropas a la muñeca. La metió en sus brazos, la besó, la arregló el vestido y, cuanto más embelezada se hallaba en su muda contemplación, oyó unos ligeros pasos. Alguien se acercaba a aquel cuarto. Se ocultó detrás de una cortina. Entró una monja, echó una rápida ojeada para ver si todo estaba allí en orden y se alejó de nuevo. María Cruz temblaba como si hubiese cometido un gran delito. Besó otra vez a la muñeca y fue a colocarla en la cama, pero en su azoramiento tropezó con una silla y dejó caer al suelo a la aldeanita, cuya cabeza se rompió en menudos pedazos. Los recogió todos y los metió con la muñeca en la cama de Mercedes. Después huyó espantada de lo que había hecho. A la hora de acostarse María Cruz se desnudó muy deprisa y se metió en la cama. Poco después oyó a su amiga llorar. Acababa de ver su muñeca rota. Una monja se acercó a la niña y procuró consolarla. Todo fue en balde. Su compañera no se calmaba y oyó que la acusaba a ella de haberle causado aquel disgusto. —Nadie más lo sabía —vurmuraba Mercedes—, solo María Cruz la ha podido romper. Tardó mucho en dormirse y lo mismo le ocurrió a la que involuntariamente hizo el daño. Una y otra parecieron evitar encontrarse en los siguientes días. Llegó el domingo y María Cruz quedó castigada sin ir a paseo. Una monja le dijo el motivo de dejarla allí. Oyó la niña con los ojos bajos la reprimenda y no negó su falta, aunque no era culpable más que de imprevisión. Se sentó en un banco de la clase y pensó. —Ya no tendré quien me quiera porque Mercedes no me perdonará el que haya dejado su muñeca. Y era mi única amiga en el asilo. Si yo fuera una niña rica le compraría otra igual y todo quedaría arreglado. Pero, como no tengo dinero, no me es posible remediar. Dios mío, dame resignación. Tú, Virgen María, no me abandones. Eres mi madre. No he conocido otra. No quisiera separarme nunca de ti. ¿Podría yo ser monja sin nombre y sin fortuna? ¿Querrían admitirme en algún convento? Yo te quiero mucho, Madre de Gracia. Ampárame. Pasó una tarde muy triste. Al día siguiente estuvo en el asilo la señora que se había compadecido de María Cruz el día de la primera comunión de las niñas. Llevaba para la pobre, incluso era una muñeca bastante mayor que la de Mercedes, en traje de paseo. Las monjas le contaron lo que había pasado, pero la señora dijo que quería que su obsequio fuera para María Cruz y que deseaba entregárselo en propia mano. La niña fue llevada a la sala por una de las religiosas. Esta muñeca es para ti, le dijo la dama. Me he figurado que no has tenido nunca ninguna y te la he traído. La niña no pudo contestar más que vertiendo lágrimas. —No la merezco, señora —murmuró. —He roto sin querer la de mi amiga, que sea para ella. —A ver, cuéntame cómo sucedió eso. La niña, sin cesar de llorar, refirió que lo había roto manifestando que sólo cogió la muñeca para darle un beso. —Ya le traeré otra en mi próxima visita. Consuélate y procura tener la alegría propia de tus pocos años. Dio un beso a María Cruz, que fue sacada de la sala por la monja que la había llevado. No había sabido ni darle las gracias a la señora, tal era la emoción que sentía. Qué bonita era la muñeca, iba vestida de azul y llevaba sombrero de paja, adornado de diminutas flores, calcetines y zapatos blancos, y la ropa interior con puntillas. —¿Se la quitarán en castigo de haber roto la otra? La dama había dicho que no y parecía ser persona de mucha importancia en la casa. Se arrodilló después la niña ante la Virgen de Gracia y rezó fervorosamente a su única madre. Sí, supo darle las gracias por la merced recibida que equivalía al perdón que tanto anhelaba. Cuando regresaron las asiladas del paseo, María Cruz se acercó a Mercedes, lo que no había hecho desde que le rompió la aldeanita. Le contó lo ocurrido con la señora, y poniendo la preciosa muñeca en sus manos, le dijo, conteniendo un suspiro que quería escaparse de su pecho. —Tómala, es para ti. Mercedes besó a su amiguita, luego a la muñeca y exclamó llena de alegría. —Para ti y para mí. —Haremos por no asustarnos a fin de no romperla. Ocho días después recibió Mercedes su muñeca y esta, y la otra fueron de ella y de María Cruz. La amistad de las dos niñas no se alteró jamás. La señora, que era la presidenta de la junta, las protegió por igual y cuando más tarde les indicó su deseo de ser religiosa a ella, le dio el dote y fue su madrina. Mercedes salió para ayudar a su familia a ganar el sustento diario, y la señora la hizo ir a su casa como costureta, dándole un buen jornal. Todos los domingos iba a la antigua asilada para visitar a María Cruz, que fue feliz y vivió tranquila bajo el amparo y la protección de su única madre, la Virgen María. Fin El zapato de seda El zapato de seda Un cuento de Julia de Asensi Jorge, el pescador, era un hombre honrado y sencillo. Se había casado, cuando ya no era muy joven, con la hija de un compañero suyo y había tenido numerosa descendencia, que hizo llegar al límite la estrechez en que vivía. Jorge tenía ocho hijos, cuatro hembras y cuatro varones. Las hijas mayores ayudaban a la madre en las faenas domésticas, donde los hijos iban a pescar con su padre y los más pequeños de tan dilatada familia. No podían siquiera asistir a la escuela, porque hasta carecían de ropa para salir de su morada, una miserable casita que se elevaba en un hermoso campo. Jorge estaba siempre silencioso y triste. Enferma y angustiada su mujer y hasta los hijos parecían tener preocupaciones impropias de sus pocos años. Después de un invierno muy crudo, durante el cual apenas habían podido ir en la barca para atender las redes, el pescador y su familia se hallaban más abatidos que nunca. Una noche en que acababan de cenar unas patatas muy escasas con un poco de pan, una de esas noches frías y desapacibles, Jorge, se lamentó de su mala suerte, sintiéndose desfallecer, el que tan resignado se había mostrado siempre. Todo se vuelve contra nosotros, murmuró. Ya no nos queda más que morir. Rogelio, el mayor de los varones, se acercó a su padre, le besó con cariño y le dijo después. Aquí todos reunidos nos ganamos para vivir. Danos permiso a Gerardo y a mí para que nos vayamos a buscar fortuna. Él tiene doce años, yo catorce. No somos tan pequeños que nos sirvamos para trabajar. Ya nos podemos valer sin ayuda de nadie. —¿Y a dónde iréis, hijos míos? —preguntó el pescador. —El cielo nos guiará —contestó Rogelio. —La pesca no nos da actualmente nada y tengo el presentimiento de que, si partimos, volveremos ricos. La madre quiso ponerse al viaje de los dos muchachos, pero los vio tan decididos que, al cabo, no tuvo más remedio que acceder a sus deseos. Les remendó la ropa usada o vieja que tenían, formó con ella un atillo para cada uno, les preparó una frugal merienda y, abrazándolos y bendiciéndolos, vertió abundantes lágrimas al despedirse de Rogelio y Gerardo. —Madre —le dijo Rogelio—, no he de descansar hasta que encuentre para ti una fortuna. —Volveremos ricos y honrados —murmuró el segundo. —¿Qué queréis que os traigamos? —preguntaron a sus hermanos, que sentían profundamente la aproximación de aquel viaje. —A mí —dijo Amalia, preciosa joven de diez y ocho años—, tráeme un collar de perlas o de esmeraldas. —A mí —añadió Eloisa—, que contaba dieciséis—, un vestido de rica seda. —A mí un ramo de flores —dijo Margarita, que era algo más pequeña que Gerardo. —A mí —vurmuró Lucio, niño de nueve años—, traedme un caballo blanco. —Y Rosaura y Ernesto, de seis y cuatro años, los más pequeños. —Una muñeca, la una, y varios juguetes, el otro. —Todos lo traeremos —respondió con profunda convicción Rogelio. —Padre, a ti te proporcionaremos dinero para que descanses, a ti, madre, todo lo que encontremos, de más bello y más precioso, para que seas feliz. —Que no me falten vuestros corazones —les dijo la excelente mujer—, que vuelva yo a veros pronto buenos y cariñosos como sois ahora. —Y se repitieron los abrazos hasta que Rogelio y Gerardo, que se esforzaban por contener su pena traducida en llanto, echaron a correr para no flaquear en su resolución. No volvieron la cabeza hasta que estuvieron muy lejos. —Y aún divisaron a sus padres y a sus hermanos que agitaban los pañuelos en señal de despedida. Después las figuras se desvanecieron, pero los dos muchachos seguían mirando aquel mar profundo cruzado tantas veces, aquel bosque ameno al que iban a buscar leña para el hogar, aquel cielo que habían contemplado en las horas de peligro y que estaba en aquel momento sereno y despejado, reflejándose en las aguas del océano, menos agitado que de costumbre. —Al fin fue necesario apartarse de allí y los dos hermanos prosiguieron su camino. Economizaron sus provisiones. Aquella noche cenaron muy poco y durmieron en el campo al pie de un árbol frondoso. Al rayar el día emprendieron de nuevo su marcha y, en cuanto llegaron a un pueblo, buscaron trabajo. Un campesino les tomó a su servicio por breve tiempo para el arreglo de unas tierras. Una vez que estuvieron labradas y sembradas, despidió a los dos muchachos y les pagó mucho menos de lo que habían ganado. Entraron en otro lugar y les advirtió un pescador para que le ayudasen. Trabajaban sin descanso porque no les arredraba la vida del mal, pero no ganaban más que unas pobres monedas y una comida escasa. Permanecieron con aquel hombre hasta que llegó el invierno, que fue tan riguroso que hizo casi imposible que se arriesgaran a pescar. Conrieron grandes peligros a todas horas y, en nada estuvo que los pobres niños no perecieran y tuviesen su tumba en el fondo del océano. Viendo que no conseguían su objeto de enriquecerse para llevar dinero a sus padres, se alejaron en busca de una ciudad más importante. De día viajaban y descansaban de noche. Entraban de vez en cuando en alguna mala posada para comer poco y dormir en una cama dura y sin abrigo. Y aún así llegó un día en que se vieron sin dinero, sin dinero ninguno y sin tener dónde trabajar. Ya el frío fuerte había cazado y pudieron dormir en el campo. Pero la deseada ciudad parecía que estaba cada vez más lejos. Una noche en que Rogelio y Gerardo estaban rendidos por haber andado mucho, se detuvieron en un paraje encantador. Nunca habían visto tantas flores, ni aún en el más cuidado y precioso jardín. Había allí una fuente que brotaba de unas peñas, árboles altísimos y una verdadera alfombra de varios matices, formada por un sinfín de plantas. Las rosas eran mayores que las que suelen cultivarse con más esmero. Las había de color de su nombre, blancas, amarillas, naracadas, de un rojo subido y el aroma que exhalaban era embriagador. Vieron también bellísimas camellias, hermosos tulipanes, geranios, alevíes y otras flores que los muchachos no conocían y que formaban un conjunto seductor. —¡Qué sitio tan precioso para descansar! —exclamó Gerardo—, pues hagamos alto aquí —dijo Rogelio. —Temo, querido hermano —prosiguió—, que no podremos llevar nunca a nuestros padres ni a nuestras hermanas mayores las riquezas prometidas. Pero sí volveremos a buscar en este campo las flores que nos ha pedido Margarita, que exceden a cuanto ella puede desear. —¿Quién sabe? —murmuró Rogelio—, lo que ganaremos todavía. El hermano menor, no tan confiado, suspiró tristemente. —Vamos a cenar un poco de pan, que es lo único que nos queda —dijo Rogelio—, y a beber agua de ese marandial. Se sentaron sobre la hierba, comieron un pedazo de pan duro, bebieron y por último se echaron sobre el verde alfombra. El muchacho mayor se durmió enseguida, y el menor, algo mareado por el olor de las flores, comprendió que aquello podría ser un peligro para ellos, y que quizá fuese mejor que se alejasen de allí. Al ir a incorporarse, se asió de una rama e involuntariamente tronchó una flor, quedándose con ella en la mano. Era una hermosa campanilla azul. Dentro de ella descubrió el niño un objeto extraño y luminoso que pronto creyó que era un insecto. Aquel objeto saltó precipitadamente a tierra donde quedó inmóvil. En aquel momento, la luna, que hasta entonces había estado cubierta por una nube, apareció en todo su esplendor. Gerardo pudo ver que lo que él tomó por insecto tenía figura de un hombre divinuto, tan pequeño era, que cabía en el cáliz de una flor. Iba vestido con una tela que brillaba como los rayos de la luna, y sus cabellos cortos estaban cubiertos por un gorro azul terminado en punta de la que pendía una graciosa campanilla que se agitaba a impulsos de la brisa. Iba calzado con zapatos de seda bordados de oro, y adornados con perlas, rubíes y esmeraldas. Tranquilizado Gerardo al ver que no se trataba de ningún animal dañino, quiso coger al extraño hombrecillo que no tendría más de dos pulgadas de alto, pero ese escurrió entre sus dedos. —¿Qué quieres? —preguntó al niño. —¿Quién eres? —murmuró Gerardo—, yo soy lo que los países meridionales llaman un duende, y en estas tierras del norte llenas de encanto y poesía denominan un elfo. —Los elfos somos fuertes y no malos. Tejemos nuestros trajes con los rayos de la luna, adivinamos los deseos de los hombres, y aún servimos a algunos. Tenemos hermosos rebaños que conducimos a las orillas del río durante el día, y dormimos de noche en los cálices de las flores. Estas pueden causar con su aroma la muerte a los hombres, pero a nosotros nos adormecen suavemente. Despierta tu hermano y huye de aquí. El duende que así hablaba era esbelto, gracioso y encantador, con sus cabellos como el oro y su cutis blanco y pálido como el reflejo de la luz de la luna, que era su astro predilecto. Gerardo no se cansaba de mirarle. Pero cuando comprendió que Rogelio podía correr algún peligro durmiendo allí, se separó del elfo para llamar a su hermano. Tarea no corta, y aquel tiempo lo aprovechó el duende para avisar a sus compañeros que descansaban en los cálices de otras flores para que huyesen con él. Cuando Rogelio se enteró por su hermano de lo que ocurría, sólo pudo ver una franja luminosa que se iba desvaneciendo poco a poco. Eran los elfos que se alejaban con rapidez de aquel paraje. En balde miraron muchas de las flores. No había ni un duende dentro de ellas. Únicamente halló Gerardo junto a la rosa un zapatito de seda bordado de oro y pedrería que uno de los sombrecillos había dejado caer en su precipitada fuga. Lo cogió para llevárselo a Rosaura a falta de otro juguete. Pasaron el resto de la noche en otro lugar donde no había flores ni elfos. A la mañana siguiente ya habían despiertos los dos hermanos, dijo Gerardo. —Tengo hambre. ¿Cuánto daría por tener aquí un buen jarro de leche y un pan tierno? Anduvieron algunos pasos y… ¡Oh! ¡Sorpresa! Allí, sobre una piedra, había todo lo que habían deseado. Leche en abundancia y dos hermosas tortas al lado había trazado a mano misteriosa estas palabras. Para Rogelio y Gerardo. Desayunaron sin dejar ni una gota ni una miga y siguieron andando. Por la tarde, envalentonados con el buen éxito que habían tenido por la mañana, dijeron —¡Con cuánto gusto comeríamos! Y un poco más allá encontraron una buena comida. Después de varios favores obtenidos de igual suerte, Gerardo quiso saber a quién debían tanto beneficio. E inmediatamente vieron venir a un elfo que ojeaba un poco. Cuando llegó junto a ellos, observaron que les faltaba uno de los zapatos. Yo soy, les dijo el duende, el que os proporciona todo lo que pedís. El que tiene mi zapato es mi amo. Si mi zapato ando mal y quisiera recuperarlo, para lograr esto, os daré cuánto me pidáis. —¡La fortuna para mis padres! —se apresuró a decir Rogelio. —¡La salud y la felicidad para mi familia! —añadió Gerardo. —¡Concedido! —respondió el duendecillo. —Todos estarán buenos y contentos. Ahí tenéis un caudal de piedras preciosas. Y entregó al hermano menor una cajita llena de brillantes rubíes y esmeraldas. Y Rogelio y Gerardo, a instancias del hombrecillo, pidieron y obtuvieron un collar de perlas, un traje de seda, un ramo de flores que no se secaran nunca, un caballo blanco, una muñeca y una caja de soldados. A cambio de tantos favores, dieron el zapato al elfo, al que manifestaron su profunda gratitud, y el duende se alejó, sonriendo algo maliciosamente. Los dos muchachos no pensaron más que en volver a su tierra, pero no iban ya tan tranquilos como cuando la dejaron. Tenían que guardar sus tesoros temiendo que algún ladrón les despojase iniguamente de ellos. Se les había olvidado pedir al hombrecillo algo que les librase de aquel peligro. Un rato iba el mayor montado en el caballo y otro rato el pequeño. Al llegar a una ciudad, se le ocurrió a Rogerio vender una de aquellas piedras preciosas para tener con qué pagar el hospedaje y la comida y vestirse decentemente. Entraron en una joyería y sacando un brillante de su tesoro, se lo presentaron al joyero. El hombre le miró con desconfianza primero y con codicia después. Vio que el brillante era magnífico y lo pagó la décima parte de lo que valía. Como Rogerio y Gerardo no entendían de piedras preciosas, se dieron por satisfechos y una vez fuera de allí, buscaron dónde comprarse unos trajes nuevos y unas botas, porque las que llevaban estaban muy estropeadas. El hijo mayor del pescador tiró a la calle sus andrajos, mientras Gerardo hacía con la ropa vieja un gatillo. —¿Para qué guardas eso? —le preguntó Rogerio. —Para que vea nuestra madre, que me hizo ese vestido, que no lo desprecio porque hoy tenga otro mejor —respondió el niño. Recuerdo también que el día en que nos compraron ese calzado no había pan en casa, y a pesar de eso no quiso nuestro padre que fuese con los pies desnudos y gastó para mí su última moneda. No tardaron en observar los dos muchachos que la gente de aquella ciudad se fijaba demasiado en ellos y, temiendo que el joyero hubiese hablado de las piedras que llevaban y se las quisieran quitar, convinieron en no dormir los dos a la vez para que el que estuviese despierto velase por el tesoro. En la posada mejor buscaron albergue y se decidió que Rogerio desgastase primero y Gerardo descansase después. Durante tres horas el niño luchó valerosamente contra el sueño mientras dormía el hermano mayor, pero llegó un momento en que no pudo vencerse y cerró los ojos. Un instante después despertó Rogelio y llamó bruscamente a su hermano y a aquellos dos niños que en su pobreza estuvieron tan unidos siempre tuvieron una seria disputa. Entonces Gerardo dijo al otro, —No nos disgustemos, hermano querido, por cuestiones de intereses. —¡Vamos a repartir las piedras y que cada cual vigile sus riquezas y sea responsable de ellas! Y olvidando por completo que las piedras eran suyas porque el zapato del elfo lo había encontrado él, hizo dos partes iguales de aquella fortuna. Rogelio guardó la suya en la caja y Gerardo en la bolsa que le dio su madre, con algunas monedas cuando salieron del país. Al día siguiente continuaron su camino. El caballo blanco llevaba sobre él una caja, el traje de seda, el collar y el ramo de juguetes. Al llegar a un bosque sombrío y solitario, salieron cuatro hombres al encuentro de los muchachos y los detuvieron. Quisieron coger el caballo, pero éste se espantó y desapareció rápidamente de la vista de todos. ¿Qué habían de hacer los pobres niños contra aquellos bandidos superiores en número y en fuerza? Pronto los sujetaron y les registraron encontrando las piedras persionas que guardaban en la caja que encerraba. —¿Qué llevas con ese lío? —preguntaron al otro muchacho. Él deshizo su atillo y vieron que no contenía más que el traje usado, las botas viejas y ropa blanca bastante estropeada. Como aquello no le servía, se lo dejaron. ¿Qué les importaba si eran dueños de las piedras preciosas? Los ladrones se alejaron llevándose el rico botín. Rogelio estaba desesperado. En un instante lo habían perdido todo. Siguieron silenciosos su camino y al llegar junto a un río supieron que los bandidos los habían cruzado en una barca, pero que antes de saltar a la otra orilla la lancha había volcado, que tres de los hombres se habían salvado, pero que el que llevaba las piedras preciosas se había ahogado, sin que los otros pudieran hallar ni el cadáver ni el tesoro perdido para siempre. Antes de entrar en otro pueblo, vieron en un pintor escoballe el caballo blanco que, sin soltar su preciosa carga, estaba descansando allí. Le acariciaron y el animal, que pareció reconocerlo, lo saludó relinchando ruidosamente. Rogelio sacó el contenido de la caja, que no había sufrido ningún deterioro y luego volvió a colocarlo todo en ella. Se detuvieron una hora en aquel paraje, que era muy bello. Entre la hierba se veían algunas florecillas que embalsamaban el ambiente. De pronto divisó Rogelio un objeto que brillaba en el suelo. Era un zapatito de cera y pedrería, indudablemente el zapato de un duende que había dormido en alguna de aquellas flores. Menos leal que Gerardo no dijo nada de aquel hallazgo que esperaba le diese la fortuna que acababan de perder. Para llegar más pronto a su tierra montaron en el caballo, que emprendió una verteginosa carrera. Cuando se detuvo, estaban a la entrada de la casa del pescador. Miraron por una ventana y vieron a sus padres y a sus hermanas, pálidos y enflaquecidos, sentados alrededor de una mesa, en que había una cacerola con humeante sopa y algunos mendrugos de pan. ¡Qué pobre era el aspecto de la habitación y qué tristeza revelaban todos los semblantes! Rogelio llamó al duende para que le hiciese oro, mucho oro, pero el duendecillo no acudió. Gerardo empujó la puerta y entró en la casa. Su hermano le siguió llevando del diestro al caballo que ató a una reja del portal. Toda la familia se levantó al ver a los muchachos y en los rostros brilló la alegría. ¡Qué abrazos se dieron los padres! Y los hijos, los hermanos, y los hermanos a los hermanos, todos querían hablar a un tiempo y apenas se enteraban los recién llegados de las desgracias que habían llovido sobre la familia. La pesca no les daba nada y las hijas tenían que coser y que planchar para sostener a aquellos seres desvalidos. Ganaban muy poco y se estaban muriendo de hambre. Con verdadero pesar y sintiendo grandes remordimientos por su ambición, contó Roberto como habían conocido al elfo y perdido las piedras preciosas que les había dado y que constituían una verdadera fortuna. Sólo habían podido salvar los regalos para sus hermanos y estos, luchando en generosidad, renunciaron a Amalia a su collar, Eloisa a su hermoso vestido, Lucio a su caballo y Rosaura y Ernesto a sus juguetes. Querían que todo se vendiera para ayudar a sus padres. Margarita se lamentaba de que su ramo de flores no valiese más para darlo con los otros obsequios. Mucho me gustan mis flores, dijo, pero vendidas valdrían poco a pesar de su frescura. Mirad, en cada uno de sus cálices hay una gota de rocío. Vieron que aquellas gotas eran brillantes con los que el elfo quiso premiar la modestia de la niña. No tenéis que vender nada, dijo Gerardo, yo conservo mi bolsa llena de piedras preciosas que los ladrones no encontraron porque la escondí dentro de una de mis botas viejas. Mi atadillo, querido, el que formó mi madre ha servido para defender mi fortuna. Fedla, aquí. Y dicho esto, mostró a sus padres y a sus hermanos la mitad de las piedras dadas por el hombrecillo y que vendidas podrían valer un caudal. —Gerardo, dijo Rosaura, ya que eres rico, ¿le comprarás a mi muñeca unos zapatos? —No tiene más que uno. El que faltaba era el que había encontrado Rogelio y que creyó fuese un elfo, zapato que se cayó al sacar la muñeca de la caja que llevaba el caballo blanco cuando los dos niños quisieron cerciorarse de que no faltaba nada en ella. El hijo mayor del pescador, algo confuso, sacó del zapato del bolsillo y se lo dio a su hermanita. Todos se abrazaron de nuevo y Gerardo que le llevaba el bienestar y la aventura que ya habían de disfrutar para siempre. Luego los viajeros se retiraron a santo y guavitación compartida Rogelio el lecho con Ernesto y Gerardo con Lucio. Era una alcoba no muy grande con una estrecha ventana. A través del cristal se veía el campo iluminado por la luna y los rayos de plata del astro de la noche vallaban con suave luz la estancia. Gerardo, medio dormido, medio despierto, creyó ver al elfo cuyo zapato había encontrado un día. El duentecillo le miraba complacido y el niño oyó distintamente una voz que murmuraba «Eres un buen muchacho y estoy contento de ti». Fin La caridad El buen anciano Marcos pedía limosna a la puerta de un antiguo templo de una capital de provincia. A aquella iglesia no acudían muchos fieles por estar en un sitio algo apartado de la población. Un barrio, en su mayoría de obreros, que, teniendo que trabajar para ganar su sustento y el de sus familias, salían muy temprano y no entraban en la iglesia más que los días festivos, los unos y los otros, poco creyentes, no pisaban sus umbrales jamás. El pobre viejo vivía por allí y no había encontrado un sitio más céntrico donde implorar la caridad. Con pocas fuerzas físicas, con escasa vista, sin recurso de ninguna clase, no había podido buscar ninguna colocación para ganarse la vida y, a causa de su edad avanzada, sabía que no hallaría fácilmente donde trabajar. Al lado de la iglesia había un gran edificio donde recibían educación esmerada a muchos niños de familias ricas, la mayor parte de ellos internos. Los externos iban al colegio en un gran coche que los recogía en las puertas de sus domicilios y los dejaba en la de aquel centro de enseñanza. Algunos de los alumnos solían dar limosna a Marcos, que la recibía agradecido y pedían sus rezos por sus bienhechores. Entre estos, el más constante y el más espléndido era un niño de nueve años, hijo de un rico banquero de la ciudad, y hacía más que darle dinero. Le dirigía frases de afecto y compasión que el viejo agradecía con toda el alma. Un día vio el anciano con extrañeza que su pequeño protector no bajaba del carruaje con sus compañeros. Al siguiente sucedió lo mismo. Preguntó por él a otros de los alumnos. —El pobre Jaime, le contestó, no viene porque se le ha muerto su padre, pero volverá pasado el novenario, insinuó Marcos, infeliz que apenas tan grande tendría. Siento no verle. —Pues vaya a su casa, le dijo el niño, vive en la calle Real Número Cuatro. —¿Dónde me presento yo con estos andrajos? murmuró el mendigo. —Ni siquiera me querrán escuchar. Jaime era huérfano de madre, prosiguió su compañero de estudios, y no tiene más parientes que unos primos de su padre. Este era un banquero que, según he oído decir en mi casa, ha quebrado y a causa de ese disgusto ha muerto repentinamente. Me figuro que los tíos de nuestro amigo que son ricos se los llevarán y costearán su educación. en cuanto pase el novenario volverá por aquí. Pero transcurrió más de una semana y Jaime no volvió. Entonces, Marcos, sabiendo ya dónde vivía el huerfanito, se dirigió una tarde hacia su morada. La casa, un hermoso edificio, estaba lejos de aquel barrio, y el mendigo tardó bastante en llegar a ella. No me recibirán, pensaba por el camino. Debo procurar verle para que sepa que el pobre a quien ha socorrido tantas veces no se olvida de él en su desgracia. Al llegar, dudó en pasar adelante. El portero estaba a la puerta y le preguntó si quería algo. Era un hombre afable y esto alentó a Marcos para explicarle el motivo que le había llevado hasta allí preguntándole por su protector. —¡Pobre niño! exclamó el interrogado. Nadie ha querido llevárselo y está conmigo por ahora. Yo no me puedo quedar con él porque tengo muchos hijos, pero no le abandonaré hasta que lo metan en algún asilo. Los parientes no quieren hacer nada por este huérfano, aunque debía a su padre muchos favores. El portero no parecía dispuesto a dejar pasar al mendigo, ni éste se atrevía a solicitarlo. Comprendió que no tenía más remedio que alejarse de allí, pero Jaime salió al portal y se acercó al anciano. Estaba muy pálido y muy triste. Le había visto y quería hablar breves momentos con el hombre a quien tantas limosnas había dado. El pobre no carecía de cultura porque no siempre se había visto en tan precaria situación. Dio el pésame al niño con frases de consuelo, demostrándole el mayor interés. Jaime escuchaba silencioso con los ojos llenos de lágrimas. Un caballero se acercó en aquel instante al portero para hacerle una pregunta y Marcos aprovechó aquella oportunidad para decir al huérfano «Nada soy ni nada valgo pero si no tienes quien te ampare ya sabes dónde estoy ven a buscarme que no te faltará un modesto albergue y un pedazo de pan». Jaime no tuvo tiempo de responderle porque ya el caballero se había marchado. Cambió una mirada con el pobre viejo para manifestarle su gratitud y le alargó la mano con cariño después desapareció. A los dos días cuando Marcos se alejaba de la iglesia donde había recogido sus limosnas vio en la calle próxima que un niño vestido de luto se dirigía hacia él era Jaime. Mañana van a encerrarme en un asilo de huérfanos le dijo acepto el ofrecimiento de usted y vengo a buscarle. El mendigo sonrió satisfecho cogió al pobre abandonado de la mano y se internó con él por varias callejuelas casi desiertas hasta llegar a una humilde casa donde tenía su habitación. No había ni llamas que una alcoba y una cocina con pequeñas ventanas. En la primera se veía una modesta cama un cofre y un pie de jofaina y en las paredes algunos cuadros con santas imágenes. En la segunda un pequeño fogón una mesa dos sillas y un cántaro y en el bazar algunos pucheros y cazuelas de barro cubiertos de madera vasos de metal platos de loza ordinaria y una sartén. No tengo más que esto pero lo compartiré contigo dijo el mendigo. Jaime observó que aquello estaba todo muy limpio. Me levantó diariamente a las cinco y dejó mi cuarto arreglado prosiguió el mendigo hasta que comprenda que nadie se ocupa de ti estarás en esta humilde casa encerrado y no hay quien me quiera ni se acuerde de mí no habrá quien me reclame interrumpió el niño ahora te traeré de cenar gracias ya he comido no tendrás ricos manjares porque el dinero que me dan no alcanza para ello pero lo mejor que haya será para ti Jaime besó al niño que recibió la caricia enternecido quiso el viejo que el niño se acostara en su cama y descansar él en el suelo pero el huérfano no lo consintió el pobre lecho había un jet con relleno de maíz y un colchón de lana de la más barata tenía además una manda en regular estado y una almohada pequeña esto era todo marcos quitó el jergón de su sitio y lo puso en el suelo para dormir en él sacó del cofre una capa raída y dijo al niño que se acostara en la cama y que él descansaría en el suelo el huérfano no lo consintió y se echó rápidamente en el jergón donde tardó poco en quedarse dormido entonces el viejo le cogió en sus brazos y le colocó sobre la cama sin que Jaime se despertara todo esto lo hizo la luz de la luna que penetraba por la ventana que sólo tenía cristales habrá que poner ahí una cortina pensó el mendigo para que el cuarto quede más abrigado no había pensado en ello siquiera mientras vivió solo todo le parecía bueno para él pero Jaime era un señorito acostumbrado a las comodidades y al lujo sentía no ser rico para proporcionarle lo necesario para vivir bien por lo menos un poco mejor al día siguiente el huérfano se sorprendió al encontrarse en la cama y dijo a su protector que no consentiría que él durmiese en el suelo desayunaron leche y pan he pensado y espero que usted no me contraer empezó el niño que mientras se marcha para ir a la puerta de la iglesia yo arreglaré la casa y haré la comida usted me enseñará a encender la lumbre y a guisar si usted hallase otro sitio donde pedir limosna yo le acompañaría pero ahí no tardarían en conocerme mis antiguos compañeros de colegio hablarían de mi encuentro y me separarían de usted y yo le quiero mucho y sentiría de todo corazón marcharme de su lado pero tú niño le dijo el anciano enternecido tienes que salir que tomar el aire que jugar no por ahora no interrumpió Jaime más adelante cuando se pueda pasear de noche y así se hizo el huérfano no se quedaba en la casa ponía el cocido cuando Marcos tenía más dinero o hacía sopa de ajo cuando traía menos céntimos en su bolsillo no lo pasaban del todo mal porque desde que el viejo había acogido al niño dios le protegía más y raro era el día en que nos reunía una peseta por lo menos una tarde dijo Marcos a Jaime hoy me ha hablado uno de tus compañeros de estudios me ha dicho que el director del colegio te hubiese dado la enseñanza gratis yo he callado que estabas conmigo pero si quieres seguir tu educación iré a decirlo no 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 yo estudiaré aquí lo que pueda haré planas y cuentas cuando tenga algún papel a mi alcance no necesito más para ser feliz al llegar la primavera Jaime salió por las noches con su protector el niño disfrutaba de excelente salud Marcos le proporcionaba avíos de escribir y algún libro que compraba usado por poco precio eran dichosos en medio de su pobreza estando el mendigo una mañana pidiendo a la puerta del antiguo templo se acercó un caballero a él le preguntó su nombre su edad el lugar de su nacimiento y la familia que tenía sólo me queda un hermano que se marchó a América respondió el anciano y ha sabido usted en alguna ocasión de él de vez en cuando me escribía y no le mandaba nunca dinero no ha sabido jamás mi triste situación el que le interrogaba después de reparar para una triste vuelta le anunció la muerte de su hermano que se había sabido por el cónsul de España en Chile y del que Marcos resultaba único heredero el viejo sintió mucho la desgracia lo de la herencia le padecía un sueño Jaime su niño querido ya no carecería de nada después de llenar las formalidades debidas el mendigo entró en posesión de una regular fortuna Jaime y él podían considerarse ricos o poco menos gracias a su caridad y a su cariño soy feliz y vivo en la abundancia murmuraba con agradecimiento al niño gracias a tu caridad también añadía el viejo tengo la dicha de que estés a mi lado y los dos acababan diciendo qué virtud tan hermosa es la caridad fin las jaulas de oro un cuento de Julia de Asensi el hada esmeralda había solicitado ser la madrina de aquella hermosa princesita que acababa de nacer y el rey no había querido acceder a su deseo porque igual pretensión había tenido una reina aliada suya a la que no podía en manera alguna faltar las dos naciones estaban juntas y se necesitaba mucho tacto y no poca prudencia para que no hubiese un pretexto que les hicieran romper las hostilidades siendo como eran fuertes y poderosos los que mandaban en ellas el rey tenía mejor ejército y la reina mejor escuadra como amigos se complementaban el uno al otro como enemigos no se sabe cuál hubiese sido más de temer la princesa recibió el nombre de Clotilde su madrina le envió muchos y magníficos regalos la presentó en ceremonia una dama de la corte del rey esmeralda la bella hada de cabello rubios y ojos verdes se ofendió tanto por el desaire recibido que juró vengarse de la niña y de sus padres durante algunos años no pudo realizar su propósito la princesa no estaba nunca sola constantemente velaban por ella los cortesanos y los servidores más fieles ni los unos ni los otros hubiesen permitido que el hada se acercase a la niña porque no ignoraban sus intenciones pero pasado algún tiempo aquella impresión se fue borrando y todos hasta los padres de la princesa llegaron a pensar que esmeralda había olvidado su venganza la reina madrina de Clotilde pidió una vez al rey que le enviase a su hijada porque deseaba conocerla y ella no podía salir de sus estados pues siendo sus súbditos algo revoltoso no era conveniente que se quedaran entregados a ellos mismos mandó a una embajada para ir en busca de la niña la cual llevaba condecoraciones para el rey y joyas para la reina y para su hija los padres de Clotilde no se atrevieron a rehusar aquel favor a su aliada y la princesita partió al cabo de pocos días con los emisarios de su madrina su haya y muchos de sus servidores antes de llegar a la frontera se desencadenó la tormenta tan fuerte que todos comprendieron que había que suspender el viaje para que la hermosa niña no estuviera en peligro la dueña de un castillo que se elevaba a corta distancia de donde se había detenido les ofreció hospedaje por aquella noche era una anciana venerable que ostentaba uno de los títulos más antiguos del reino acostaron a la princesa en la alcoba principal acompañada de su haya después de haberse servido una opí para la cena los embajadores se quedaron en la habitación inmediata y en otro piso la servidumbre de la niña una hora después reinaba un silencio profundo en el castillo los caballeros que habían decidido pasar la noche en vela se sintieron invadidos de pronto por un sueño invencible quisieron combatirlo pero sus esfuerzos resultaron completamente inútiles y no tardaron en quedarse dormidos la niña y el haya descansaban tranquilamente también y lo mismo los fieles servidores entonces ocurrió una cosa muy extraña la vieja castellana se eriguió de repente arrojó al suelo su peluca blanca y las gafas que ocultaban sus ojos y apareció en toda su belleza el hada esmeralda que había adoptado aquel disfraz con su varita mágica fue tocando todos los durmientes para hacer más pesado su sueño luego cogió a la princesita en sus brazos y la llevó a una torre donde la dejó encerrada llamó después a sus criados gigantes ignomos y brujas y les mandó que sacasen de su castillo a los embajadores el haya y los servidores de Clotilde que los colocaran en sus coches y les llevaran muy lejos de allí adormecidos por un narcótico que les salió en la cena fueron trasladados fácilmente donde el hada dispuso y cuando volvieron en sí muchas horas después no pudieron darse cuenta de nada de lo que había ocurrido los cocheros se encontraron en el pescante con el látigo y las bridas en la mano los cenizarios de la reina iban en un coche y el haya en otro los criados en los últimos y menos lujosos carruajes pero la princesa había desaparecido y ellos recordaban como un sueño que había estado en un castillo pero no hubieran podido decir en cuál se detuvieron antes de pasar la frontera e hicieron investigaciones para saber el paradero de la niña vano empeño la princesa Clotilde no aparecía por ninguna parte nadie sabía que así hubiese ido de ella entre tanto el hada esmeralda había subido a la torre y despertado a la niña qué es lo que más te gusta en el mundo le preguntó la música contestó ella la música y los pájaros bien repuso el hada pues serás ave y cantarás perfectamente y tocándola con su varita mágica la convirtió en ruiseñor la princesa quiso gritar y únicamente logró lanzar un corjeo intentó salir de la torre y sólo pudo revolotear por ella para que no te escapes dijo esmeralda te meteré en una jaula que será de oro a fin de que no eches de menos los esplendores de tu palacio y la encerró en una jaula preciosa pero el pájaro no quería cantar y estaba triste tanto los padres de Clotilde como su madrina enviaron en todas direcciones hombres resueltos y esforzados que buscasen a la niña prometiendo recompensas magníficas al que la hallase los dos reinos fueron recorridos por aquellos decididos campeones pero no consiguieron nada no se pudo encontrar ni la menor huella del paso de la princesa el que la traiga dijo un día el rey sea cual fuere su posición social se casará con ella y heredará mi trono los príncipes y los nobles de las dos naciones se lanzaron en busca de Clotilde pero no obtuvieron tampoco ningún resultado partieron luego los guerreros y hasta los plebeyos y volvieron sin la niña también entonces fue cuando el paje Alberto hijo del haya de la princesa se comprometió a ir en busca de la que había sido la compañera de su infancia con la que había jugado muchas veces y a la que quería con ternura su madre le dejó partir y el paje no quiso que fuese con él más que un fiel servidor de su casa por las explicaciones que le dio la antigua haya comprendió poco más o menos donde debía de estar aquel castillo en el que pasaron la noche cuando desapareció Clotilde y aunque ya otros hombres habían ido allá sin encontrarlo Alberto esperaba ser más feliz que los que le habían precedido montados él y su escudero en soberbios caballos emprendieron su viaje descansando por las noches en humildes posadas o en ricas y hospitalarias viviendas que todas estaban abiertas para el veniente paje que se atrevía a intentar tan arriesgada empresa al llegar al bosque Alberto en vez de seguir un camino ancho por el que podían ir muy bien los carruajes tomó por un estrecho sendero con tan buen acierto que al cabo de dos horas divisó un castillo de aspecto triste y ruinoso que supuso enseguida que era el que buscaba llegó junto a él llamó y le franqueó la entrada a un criado fue recibido fue recibido por la anciana de venerable rostro que algunos años antes había acogido también a la princesita y a su séquito ofreció al paje hospitalida que él aceptó reconocido y se propuso retenerle allí prisionero para que no pudiese declarar que había encontrado el castillo esto era precisamente lo que Alberto deseaba para estudiar el interior de aquella mansión con el mayor detenimiento durante varios días el paje y el servidor no hallaron ni el más pequeño rastro del paso por allí de Clotilde una noche en la que Esmeralda y sus aliados celebraban una fiesta en el piso bajo del castillo a la que el paje y su escudero no habían sido convidados por estar relacionada con cosas de magia de las que no querían que se enterasen Alberto subió a una torre en la que no había penetrado todavía no se veía allí ningún mueble únicamente pendía del techo una jaula de oro que encerraba un pájaro pequeño un ruiseñor apenas se acercó el paje el ave empezó a cantar con tanta perfección y tanta tristeza que el adolescente quedó cautivado al oírle nunca había escuchado unos trinos tan melodiosos ni unos gorjeos tan conmovedores desde entonces subía todas las noches para ver al pajarillo al que llevaba bizcochos y otras golosinas su criado solía acompañarle pero este admiraba más la riqueza de la jaula que el canto del ruiseñor aquel hombre no pensaba más que en evadirse y volver a su tierra pero no tenía dinero con que comprar algún criado del hada que le proporcionase la libertad una mañana seguro de que Alberto no subiría a la torre entró en ella sacó el ave de su prisión y se llevó la jaula el ruiseño fue a posarse sobre el alféizar de una ventana en la que había un enrejado por el que no se podía salir el servidor de Alberto deshizo la jaula reunió todas las varitas de oro que la formaban y aquella misma tarde se las dio a un criado de esmeraldas que la dejó huir cuando el paje subió a la torre vio al pajarito suelto y más contento que otros días pero temiendo que se escapase por cualquier rendija y que él no volviese a ver se puso a buscar por toda la casa una jaula vacía donde estuviese el ave otra vez prisionera tardó bastante tiempo en encontrarla pero al fin vio una muy vieja en un desván de la que se apoderó al ir por la noche a la torre metió en ella su ruiseñor pero el pájaro no parecía querer estar allí no tenía siquiera un palito donde subirse desde que estaba Alberto en el castillo el hada no había entrado en la torre ¿a qué había de preocuparse por el paje viese el pajarito si éste no podía decirle quién era ni que sería fácil que él sospechara? Alberto encontró en un salón una varita dorada que cogió al punto al ir a introducirla en la jaula como el reseñor se revoloteaba le tocó con ella y en el mismo instante se rompieron los alambres y salió el pájaro que poco a poco se fue agrandando arrojando al suelo su plumaje y quedando convertido en una hermosa niña cuyas facciones no eran desconocidas para Alberto aquel palito era la varita de virtudes de esmeralda que al tocar al abre había desencantado Clotilde cuánto hablaron el paje y ella con qué placer volvieron a verse recordaron sus juegos de niños se contaron lo que había ocurrido al uno y a la otra desde la desaparición de la princesa y después pensaron en huir el paje tuvo una feliz idea con la varita del hada fue tocando las puertas que se abrieron a su paso buscó su caballo en la cuadra montó en él llevando a la niña a la grupa y partieron de su prisión sin dificultad cuando esmeralda se enteró de lo que ocurría mandó a sus servidores que persiguieron a los fugitivos y los hubieron seguramente vencido al no ser auxiliados por muchos guerreros enviados por el rey en busca del paje a cuyo frente iba el criado de Alberto que había dado parte del peligro que corría a su señor pues sólo para salvarle se había fugado el hada que no había dado importancia a la desaparición de aquel hombre que juzgaba inofensivo se vio burlada y se puso furiosa gracias que pudo recuperar su varita mágica que Alberto dejó caer en la refriega llegados a la capital del reino todos vieron con entusiasmo el feliz éxito que había obtenido el paje siendo él y Clotilde aclamados por el pueblo los reyes y los súbditos entregaron a la mayor alegría por haberse hallado a la niña y algo más adelante se verificó la boda de la que fue madrina la reina de la nación vecina que estuvo en persona para conocer a la princesa no queriendo que volviese a salir de su país por temor a otra acechanza del hada esmeralda esta no pudo inquietar más a Clotilde y Alberto que fueron dichosos como príncipes primero y como reyes después la joven mostró desde entonces una gran predilección por los pájaros en particular por un ruiseñor que tenían cerrado en una la paloma mensajera de oro un cuento de Julia de Asensi desde la pequeña aldea de San Fabián se oía el estruendo de los cañones y las descargas de los fusiles manejados por los valientes que combatían en la ciudad aquel país estaba en guerra y el ejército invasor atacaba con furia a los pocos soldados que defendían las murallas y que tendían a rendirse si no les llegaban los refuerzos que habían pedido había pocos cañones y estos antiguos de mucho menos alcance de sus adversarios en la aldea no quedaban más que las mujeres los ancianos y los niños en una de sus calles estaban sentados a la puerta de una casita humilde dos hermanos de distintos sexos no tenían madre y el padre como todos los hombres jóvenes del lugar se hallaba peleando por su patria y por su rey la niña se llamaba Enriqueta y el niño Julio eran pobres y desde que había empezado la guerra en su morada había faltado muchas veces el pan pensaban en su padre que acaso no volvería muerto por el enemigo o prisionero qué pena tan grande sentían las pobres criaturas Julio miraba al cielo implorando su protección vio un ave que volaba con dificultad y que al fin fue a caer a corta distancia era una paloma herida sin duda por algún cazador una paloma pensajera que no había podido llegar a la ciudad y llevaba un papel atado al cuello el niño cogió el ave y la puso en manos de su hermana luego leyó el papel que decía valor defensores de la plaza no os rindáis llegarán refuerzos antes de pocas horas después un hombre y una firma Julio sabía que eran los de un héroe que él admiraba y quería aunque no le había visto jamás cuida a esta paloma y haz por curarla dijo el niño no te alarmes y tardo en volver voy a ver si encuentro quien pueda llevar este mensaje abrazó su hermana acarició a la paloma y se alejó deprisa la niña entró en la casa con el ave en la mano y cumplió el encargo de Julio limpió la sangre y como no tenía otra cosa le puso en la herida un poco de aceite no la soltó hasta que pareció que no se moriría entonces la colocó en una cesta en cuyo fondo había puesto algunos trapos viejos cerró la puerta y salió de nuevo a la calle esperó un gran rato Julio no volvía no tenía a quien confiar su alarma los vecinos dormían ya sin duda pues ni una sola persona pasaba por allí a lo lejos se oían siempre los tiros cada vez menos frecuentes y el alma de la niña se oprimía de angustia y de temor como su hermano no iba a acompañarla sabiendo el miedo que le causaba verse sola rendida al fin se quedó dormida algunas horas después se despertó sobresaltada de las casas vecías salían en tropez las mujeres los ancianos los niños ¿qué pasa? preguntó Enriqueta creyendo que el enemigo estaba ya en la aldea se oye a lo lejos la marcha de muchos soldados le respondió una amiguita suya tememos que vengan aquí si son nuestros contrarios dice mi madre que incendiarán nuestras casas y nos quitarán la vida ¡qué horror! ¡Dios mío! exclamó la niña y Julio que no viene ¿le habrán cogido prisionero aunque es pequeño? parece que los soldados se alejan dijo una mujer que acababa de llegar a aquel barrio han tomado el camino de la izquierda y no tienen para qué entrar en la aldea van derechos a la ciudad ¿son muchos? preguntó una joven muchos sí ¿qué bandera llevan? la nuestra gritos de júbilo cogieron la noticia sentían que los valientes no hubiesen cruzado por allí para darles cigarros o bebidas se oyeron vivas entusiastas lanzados por todos por todos los aldeanos ¿quién fuera joven para ir también a combatir al enemigo? murmuró un anciano ¿quién fuera hombre? añadió una muchacha para alcanzar gloria como ellos ¿quién fuera chico? exclamó una niña para correr detrás aclamándolos poco a poco se había quedado la calle desierta los vecinos habían entrado en sus viviendas llenas de esperanza porque confiaban en el triunfo de su santa causa Enriqueta volvió a quedarse sola Julio al separarse de la niña no pensó ni un momento en buscar a nadie que cumpliese la misión de entregar el papel que llevaba la paloma a los soldados leales Podía la persona enviada que sería otro niño como él o poco mayor perderse o cansarse al recorrer el camino que no era corto para un muchacho lo más seguro era llevarlo él y entregarlo si fuera posible a cualquiera de los jefes que dirigían el combate sabía por dónde tenía que ir por el atajo que le haría ganar cerca de una hora a pesar de esto le parecía que no había de llegar nunca tal era su impaciencia que el tiempo se le hacía interminable el sendero estaba desierto y lo mismo la carretera a la que salió después de caminar largo rato sonaban pocos tiros escasearían las balas y se irían a quedar las tropas sin medios de defensa antes de que llegaran los refuerzos siguió andando vio brillar algunas hogueras y observó que el centinera le había visto que le apuntaba con un fusil y que le daba el alto su débil voz no le permitía hacerse oír en aquel hombre llevaba un palo en la mano que había cogido en el camino y ató en él su pañuelo para figurar una bandera de paz había leído que eso se hacía en algunos casos el centinela viendo que se trataba de un niño había dejado de apuntar era un joven de veinte años de simpática fisionomía Julio en breves palabras le contó lo ocurrido en su aldea y su deseo de que conocieran allí el mensaje al oír su voz salió de una tienda de campaña un oficial herido en un brazo que causa de esto se había retirado del combate para que le hicieran una cura Julio repitió lo que había dicho el soldado ha sido un niño valiente al venir hasta aquí solo y de noche le dijo el militar yo mismo llevaré este papel al jefe no te marches antes de que vuelva caliéntate en alguna de estas hogueras y si hay alguien que tenga algo para comer que lo comparta contigo algunos soldados heridos también le dieron galleta y un poco de vino que Julio sintió no poder llevar a su hermanita que tampoco había cenado aquella noche el oficial volvió y dijo al niño que le acompañara el aldea Anito le siguió las palomas mensajeras son muy útiles pero llegará un día profirió el oficial con profético tono en que para la guerra no se emplearán medios tan sencillos de comunicación quizá tú y yo conoceremos esos tiempos la tierra el mar el aire todo se utilizará para la destrucción y las inocentes aves no serán las que lleven los mensajes que no llegarían a su destino la paloma esta vez has sido tú y mereces una recompensa ¿de dónde eres? de San Fabián ¿cómo te llamas? Julio ¿tienes a alguien en esta guerra? mi padre mi tío otros parientes todos los hombres útiles de mi aldea ¿de qué vivís ahora allí? las mujeres cultivan los campos hacen labores que venden en algún pueblo más rico que el nuestro y trabajan lo que pueden en los oficios que sus maridos y sus hijos tenían antes de la guerra el oficial hizo otras muchas preguntas a Julio hasta que llegaron a la presencia de uno de los jefes que había manifestado su deseo de conocer al niño le habló con afecto le dio algunas monedas y ordenó que se buscara a Pablo Bernard para que viese a su hijo dejaron al niño en una aldea de campaña y volvieron a defender las murallas el oficial aunque estaba herido no se quiso retirar del lado de su jefe no era fácil hallar en aquellos críticos momentos al soldado Pablo la ciudad parecía próxima a rendirse pero el mensaje llevado por Julio reanimó a aquellos hombres que hicieron prodigios de valor al fin llegaron los deseados refuerzos y el enemigo fue puesto en precipitada fuga después de un combate sangriento de algunas horas encontraron entonces al soldado Bernard que abrazó con emoción a su hijo padre le dijo el niño cuando sea mayor quiero ser militar y el jefe que lo supo ofreció costear su carrera lo que llenó de júbilo al muchacho terminó la guerra y Pablo y su hijo volvieron a la aldea de San Fabián con otros campesinos que habían salido voluntariamente de allí para defender los viejos las mujeres y los niños fueron a recibirles a gran distancia entre las niñas iba Enriqueta llevando una cesta al brazo durante la ausencia de su padre y hermano que fue breve se la llevó a su casa una tía suya prima de su madre ¿qué tienes en esa cesta? preguntó Julio a su hermanita ella levantó la tapa y el niño vio a la paloma mensajera curada por los cuidados de Enriqueta el ave remontó un poco el vuelo se va a escapar exclamó Julio con pena pero la paloma después de elevarse un poco descendió de nuevo y fue a posarse en el hombro de la hija de Pablo que le dio un beso me quiere mucho dijo la niña ya no llevará mensajes a nadie no se marchará nunca vuela con una dificultad y es mi constante compañera fin las damas negras cuentos de Julia de Asensi el buque francés Juan María naufragó no lejos de un pueblecito de Asturias chocando con un vapor inglés las pérdidas fueron grandes y hubo algunas desgracias personales que lamentar los pescadores españoles rivalizaron en valor para salvar a los náufragos y lo consiguieron en su mayor parte pasados algunos días y visto que no era posible hacer nada por el buque ya totalmente perdido casi toda la tributación de Juan María partió en otro barco de su misma nación llena de gratitud hacia las humildes habitantes del lugar únicamente quedaron allí algunos enfermos un muchacho de 15 años nacido en Bretaña que había viajado por primera vez en compañía de un tío suyo una de las víctimas del siniestro no quería alejarse había sido auxiliado en casa de unos sencillos aldeanos que se dedicaban a las faenas del campo un matrimonio con una hija y un hijo habían llevado al pobre chico a su casa le habían curado las heridas y cuando le dijeron que ya podía partir en otro buque francés el extranjero con lágrimas en los ojos les había dicho estoy solo en el mundo me llamo Ivón perdí siendo muy niño a mis padres y mi tío única persona que se interesaba algo por mí ha muerto en el naufragio le tengo horror al mar preferiría trabajar en la tierra no habría en este pueblo quien me proporcionara algo que hacer este lugar me recuerda a mi aldea con sus casitas limpias sus árboles gigantes sus rocas imponentes su iglesia de elevada torre mi madre era española y me enseñó su idioma al mismo tiempo que aprendía el francés mi padre era comerciante y en uno de sus viajes había conocido a la que fue después su compañera me dejaron en herencia una casa pequeña y un campo que tengo arrendados porque yo vivía con mi tío es la única renta que poseo bien poca cosa ya lo sé nadie me reclamará porque casi nadie me conoce en mi país el muchacho cayó esperando la respuesta aquellas buenas gentes que al pronto no se la dieron porque querían pensar despacio lo que debían hacer y deliberar a solas dejaron al huérfano con sus hijos y salieron despacio de la habitación Teresa y Eloy dos niños algo menores que Ivonne se acercaron entonces a este para entablar conversación con él le dijeron que ya no iban a la escuela porque sus padres necesitaban su ayuda en la casa ella compartía con su madre las faenas domésticas y el chico trabajaba con su padre en un pequeño campo que poseían ayudaba misa en la parroquia tocaba las campanas y aprendía a cantar con el maestro del pueblo que era además el director del orfeón se reunían unos cuarenta y a veces salían a otros lugares para lucir su extenso repertorio durante las fiestas si te quedas con nosotros terminó Eloy aprenderás también el canto y alternarás conmigo en el cargo de campanero las campanas no suenan bien son muy viejas la salvadora tiene muchos siglos y una vez que cayó un rayo en la torre se estropeó la otra es muy pequeña y solo se la oye a corta distancia ¿te gustaría ser campanero? yo creo que sí respondió Ivón ¿pero me dejarán tus padres quedarme con vosotros? mi padre dijo Teresa es muy serio parece poco caritativo pero tiene un corazón hermoso me figuro que no te abandonará ¿y tu madre? mi madre cuando te oía tenía los ojos llenos de lágrimas está conquistada ya y te diré en secreto que mi padre no hace más que lo que mi madre quiere pero a él no le gusta que lo conozcan estas palabras tranquilizaron a Ivón pero durante dos días no supo la determinación la determinación tomada por los campesinos habían empleado ese tiempo en pedir informes en los marinos del Juan María que iban a partir referentes al huérfano que querían adoptar fueron satisfactorios conocían de larga fecha al tío de Bretón y no ignoraban que se trataba de una honrada familia cuando el muchacho supo que podía quedarse en aquella aldea y en aquella casa su alegría no tuvo límites no se arrepintieron de su buena obra Ivón era muy activo de excelente carácter nada torpe trabajaba con el hoy en el campo que por no ser muy extenso daba poco que hacer aprendió pronto a tocar las campanas que parecía sonaban un poco mejor manejadas por él lucía su bonita voz cantando con los socios del orfeo y ayudaba en lo que podía a Teresa y a su madre haciendo recados y comprando lo que le mandaban aunque conservaba un supersticioso temor al mar solía pasear algunas noches por la orilla recordando su patria que no había olvidado a pesar de haberla abandonado voluntariamente unas veces iba solo otras le acompañaba el hoy Teresa casi nunca en una ocasión en que se encontraban los dos muchachos juntos sentados en una roca alumbrados por una luna espléndida que se reflejaba en el mar hablaban de apariciones en mi pueblo decía Ivonne se ha visto más de una vez a la dama blanca que ha inspirado muchos serios temores y causado a otros gran confianza yo no la he visto nunca a mi tío se le apareció una noche poco después de embarco y ya ves lo que nos ha pasado aquí profirió el hoy hay un castillo que está abandonado hará un año que se murió el dueño y su alma baja después de las doce por los alrededores de sus tierras dicen que es porque su familia no viene a que le digan misas en la parroquia donde fue bautizado él había promedio al cura unas campanas nuevas y como se murió de repente aunque le prometió las campanas no pudo cumplir está mal no cumplir lo que ofrecieron nuestros muertos respondió el breton si el jefe de la familia quiso regalar las campanas a esta iglesia los descendientes deben hacerlo y hacia dónde está ese castillo está en las afueras desde aquellas peñas se ve y como hay luna se distinguirá mejor ¿quieres que vayamos hacia ellas? con mucho gusto poco tuvieron que andar subidos a aquella altura se divisaba el sombrío edificio con sus torres y sus murallas estaban contemplando cuando en una de las ventanas vieron brillar una luz Ivonne palideció el hoy le asió fuertemente de un brazo debe ser dijo con voz débil el alma del señor del castillo que pide una oración los dos muchachos se quitaron sus gorras y rezaron un padre nuestro la luz desapareció casi enseguida bajemos murmuró el bretón poco después estaban en el sitio que ocupaban primero continuaron recordando apariciones de las que uno y otro oyeran hablar en sus diferentes tierras y cuando más engolfados estaban en su conversación les pareció oír un confuso rumor de voces allá a alguna distancia de ellos divisaron dos figuras completamente vestidas de negro con largas faldas y mantos también largos que cubrían sus cabezas y sus talles las damas negras exclamó Ivón serán buenas pregunto Eloy ¿qué te parece? no lo sé pero no conviene que nos acerquemos a ellas por si acaso y los dos huyeron hacia el pueblo al día siguiente contaron al cura lo de la aparición y el buen sacerdote procuró borrar aquellas supersticiones tan arraigadas en los muchachos tres o cuatro noches estuvieron Ivón y Eloy sin salir de su modesta morada al cabo de ellas dijo el bretón a su amigo he pensado que es mejor saber a qué atenernos con respecto a las damas negras nada malo ha ocurrido en la aldea lo que prueba que no vienen para hacer daño dicen los pescadores que nunca han tenido mejor suerte que estos días dos enfermos graves que había en el pueblo se han aliviado repentinamente las cosechas se presentan bien en los campos ya ves lo que dice tu padre que no los ha encontrado nunca más hermosos a mí me han mandado a la pequeña renta de mi casa y mi cuarto gracias a unos buenos vecinos de mi lugar que me la cobran con un descuento insignificante porque conocieron a mis padres y me aprecian así es que me parece que debemos atrevernos a ver a las damas negras y hablarles ¿cuándo? preguntó él hoy esta noche se lo dijeron a Teresa que quiso acompañarles los padres no se enteraron de nada habían oído hablar a los muchachos de todo aquello sin prestarles gran atención tenían tantos cuidados y tantas cosas en que pensar una aparición más o menos hace poco mella entre esas gentes sencillas de humildes y casi desconocidos tocares distante de las grandes polvaciones apenas llegaba hasta los aldeanos algún eco del mundo civilizado como éste ignoraba por completo cuánto pudiera ocurrir entre aquellos campesinos llegó la noche y los tres muchachos fueron hacia la playa subieron a las peñas y miraron al castillo y no fue una sino dos las luces que vieron y al apartarse de allí se hallaron de pronto frente a frente con las damas negras eran dos jóvenes hermosas de alta estatura tez blanca y ojos negros poco se veía de los oscuros cabellos cubiertos casi totalmente del largo manto las manos eran finas los pies pequeños y bien calzados la expresión del rostro era simpática e inteligente y miraban a los aldeanos con dulzura Teresa llevaba una medalla de cobre colgada al cuello con una cinta para ahuyentar según ella decía los espíritus malos que nos sirvió para alejar a los bellos fantasmas ¿podéis decirnos? preguntó una de las damas ¿dónde ocurrió el naufragio del Juan María? allá hacia la derecha murmuró no sin temor Eloy este muchacho añadió Teresa que era quizá la más serena de los tres señalando a Ivón se salvó milagrosamente de ese naufragio ¿es español? preguntó la otra dama no señora contestó el breton soy francés pero mi madre era española y me hizo amar a España ¿y qué hacéis aquí esta noche? veníamos a ver el castillo ¿qué ocurre en él? para llamaros la atención el alma de su antiguo dueño vaga por los salones contestó Eloy ¿y por qué? preguntó una de las damas ¿por qué no han dicho misas por el señor en su parroquia y por qué no han regalado las dos campanas que él ofreció para reemplazar las que hoy tiene? están estropeadas prosiguió Ivón en tono de súplica si hubiera otras nuevas se oraría el toque del ángel desde las aldeas vecinas y todos les harían la oración al mismo tiempo y se sabría desde lejos también cuándo nace y cuándo muere aquí alguien también y orarían por nuestros muertos añadió Eloy y desearían salud y suerte a los que vinieran al mundo de modo dijo una de las damas que sería ir felices con estas campanas es lo único que le falta a nuestro pueblo para ser perfectos profirió con convicción Teresa pues quedad tranquilos terminó la otra dama las hijas y herederas del señor del castillo harán decir misas por su alma en la parroquia y no tardarán en enviar las campanas que tenían ofrecidas su padre a esta aldea se despidieron afablemente de los tres muchachos y siguieron su camino hacia el campo Iván y sus compañeros volvieron a su casa murmurando convencidos las damas negras no son malas basta verlas para conocerlo ya no las encontraron más pero desde la semana siguiente se empezaron a decir misas en la parroquia por el eterno descanso del señor del castillo y algún tiempo después llegaron a la aldea algunos hombres que colocaron en las torres de la iglesia dos hermosas campanas hubo grandes festejos para celebrar tan fausto acontecimiento se les bautizó solemnemente y durante tres días se repartió dinero a los más necesitados del lugar se quemaron fuegos artificiales se elevaron por los aires globos y figuras grotescas y se lanzaron cohetes ensortecedores cuando Eloy e Ivonne tocaron por primera vez las campanas para llamar a los fieles a una brillante función de iglesia los dos muchachos estaban llenos de alegría ellos también habían ayudado a subirlas y colocarlas soportando satisfecho su peso enorme y estaban convencidos de que no había en el mundo nada mejor que las campanas que habían sustituido a la salvadora y a la pequeña las damas negras no aparecieron más por la aldea ni tampoco volvió a brillar la luz en el castillo ¿se habrán convertido en campanas? preguntaba Eloy ¿quién sabe? respondía pesantivo Ivonne y entre ellos nombraban a las campanas la dama primera y la dama segunda pasó algún tiempo los tres muchachos eran una preciosa joven y dos mozos bellos y fornidos el cura había logrado convencerles de que las supuestas damas negras eran las huérfanas del señor del castillo que habían mandado decir misa por su padre y regalado al pueblo las campanas de su iglesia ya no eran supersticiones porque se habían ilustrado mal no parecían los mismos al bretón le llamaron en su país para cumplir con el servicio militar ¿te marcharás? le preguntó Teresa con voz trémula debo servir a mi patria contestó él no menos conmovido ¿y vendrás de nuevo? prosiguió ella en cuanto cumpla con mi obligación respondió el joven y los dos cambiaron una mirada llena de esperanza en el porvenir y Bon partió escribió desde Francia muchas cartas que fueron contestadas con cariño y pasado algún tiempo regresó a España para casarse en el humilde lugar de Asturias con Teresa el cuento que traemos ahora es el de Julia de Asensi los tres hijos de Germán los tres hijos de Germán serán llamados a palacio para ver si así el príncipe sale de la tristeza en que se encuentra espero te guste los tres hijos de Germán un cuento de Julia de Asensi qué triste y qué preocupada estaba siempre la hermosa princesa Isabela no pensaba más que en su niño en aquel hijo único pálido delgado enfermo aquel heredero de tantos palacios de tantos castillos de innumerables bosques de ilimitadas tierras de labranza para qué serviría si lograba vencer las dolencias de la infancia y llegaba a ser hombre no podría empuñar las armas ni montar a caballo ni ir de caza le estaba vedado el estudio los juegos el trato con otras criaturas de su edad el príncipe cuando le levantaban del lecho pasaba una blanca butaca y de ésta a un cochecito en el que le llevaba un criado por el jardín para respirar el aire puro y allí bajo los árboles el débil niño miraba al cielo como si quisiera elevarse hasta él mientras algún rayo de sol filtrándose entre el espeso ramaje iluminaba la rubia cabellera formando caprichoso rizos la blanca frente los apagados ojos y las descoloradas mejillas pobre príncipe Arturo cuántas lágrimas derramaba su madre por él su padre apenas le veía aquel heredero no satisfacía su orgullo y su ambición aquella criatura era su tormento constante pensaba que el día que él muriese sus bienes pasarían a parientes lejanos a los que nada debía ni cariño ni consideración tenía a su hijo por un idiota Arturo hablaba poco cuando se veía obligado a hacerlo y el padre creía que no sentía ni pensaba cuando el tiempo estaba frío y lluvioso el principito no salía de su cuarto ponían su sillón cerca de alguno de los balcones para que viese la calle y entonces el niño no miraba al cielo sino a los muchachos que desafiando el mal tiempo jugaban y corrían tenía envidia de ellos su madre sospechaba que sí porque los ojos de Arturo se ponían más tristes y en su frente se marcaba un pliegue que denotaba su amarcura y preocupación la princesa pensó entonces que acaso si su hijo tuviese algún amigo sería menos desgraciado hizo llamar a su administrador un hombre bueno y sencillo en el que había puesto toda su confianza y apenas estuvo en su presencia le habló así Germán si no me engaño tú tienes hijos poco mayores que el mío y todo el mundo los elogia como modelo de bondad y de excelente educación señora respondió él hago lo que puedo para lograr eso pero no siempre el buen éxito ha coronado mis esfuerzos soy en efecto padre de tres niños el mayor miguel tiene doce años es inteligente pero poco activo y no le agrada el estudio el segundo gonzalo tiene diez años es aplicado pero algo travieso y no obedece siempre con gusto el tercero de nueve años se llama roberto y se distingue por su buen corazón a los tres les enseño ante todo a amar y respetar a sus señores y en esto no ha habido nunca que reprocharles nada tengo un proyecto interrumpió Isabela pero necesito tu apoyo para llevarlo a cabo yo noto yo noto que a mi hijo Arturo le gustan los niños los mira con encanto y hasta se sonríe cuando los ve pasar por la calle ¿quieres dejarme a uno de los tuyos para que le distraiga dos o tres horas al día? tu hijo vivirá en palacio y se le buscará un buen profesor para que no abandone sus estudios señora contestó Germán todos nosotros estamos a la disposición de nuestros amos vendrá Miguel que como mayor comprenderá más fácilmente la alta visión que se le confía tráele mañana para que esté aquí cuando se levante Arturo y así se hizo el hijo mayor de Germán fue conducido a la grandiosa residencia iba contento porque pensaba que en pago de una misión a su juicio fácil de cumplir se llevaría muy buena vida disfrutando de los esplendores de palacio comiendo exquisitos manjares y delicadas golosinas estudiando poco porque excusaría su desaplicación con los deberes que le imponía el distraer al príncipe que tendría a su disposición juguetes que no pudo soñar que estuviesen en sus manos y que correría por los jardines en los que antes no le permitía su padre la entrada el principito le miró con sorpresa cuando le vio a su lado era en el momento en que el niño era llevado al jardín como de costumbre por uno de sus fieles servidores miguel le besó respetuosamente la mano y siguió al hijo de sus señores hasta la alameda donde diariamente le dejaban allí había sobre un banco cercano muñecos soldados tambores cornetas y al lado un hermoso caballo lo más artístico lo más artístico y primoroso que se hace para solaz de las criaturas miguel los miró y los tocó sin dejar uno y así corrieron o dieron vueltas coches osos perros y caballos atropellándose los unos a los otros porque el muchacho quería verlo todo a la vez Arturo no hacía caso de aquello se lo habían enseñado tantas mañanas y tantas tardes pasaron las tres horas y el príncipe dio muestras del mayor aburrimiento y ni una ligera sonrisa se dibujó en sus labios nada de eso lograba divertirle ni distraerle al siguiente día Miguel se atrevió a más tocó el tambor aturdiendo al ilustre niño luego la corneta cuyo sonido repitió el eco se montó en el caballo de máquina y animado con lo ligero que corría fue a gran distancia dejando al príncipe con el criado olvidando por completo el deber que le habían impuesto de divertir a Arturo al cabo de una semana la princesa Isabela dijo al administrador querido Germán lo siento mucho pero tu niño no sabe distraer a Arturo y le estamos haciendo perder un tiempo precioso le gusta más el juego que el estudio y en palacio se acostumbra mal llévate cuando quieras a tu hijo mayor y tráeme al segundo el buen hombre no se sorprendió al oír estas palabras se inclinó respetuosamente y al otro día condujo a la mansión de sus señores a Gonzalo y se volvió con Miguel a su casa que no estaba lejos de allí el príncipe miró al niño que le saludó haciendo una profunda reverencia con la misma extrañeza que había tenido al ver a Miguel por vez primera lo que agradó a su madre porque comprendió que no había confundido a uno con otro fueron al jardín porque el tiempo continuaba bueno y el primer día hizo el hijo segundo del administrador todo lo posible por entretener a Arturo lográndolo un poco más que su hermano entre los objetos que había para solas del pobre enfermo se encontraban montones de libros cuentos ilustrados con preciosas láminas de colores leyó Gonzalo algunas de aquellas páginas explicando los grabados y poniéndolos ante la atónita mirada del príncipe pero este se cansó al fin y acabó por cerrar los ojos no le fatigues dijo en voz baja el criado a Gonzalo al día al día siguiente leyó también e hizo algunas travesuras y al tercero se le ocurrió sacar un espejito que llevaba en la cartera y lo puso delante de Arturo para que se mirase y el príncipe al ver su rostro pálido sus tristes ojos y su aire enfermizo y compararlo con la cara alegre hermosa y llena de salud y de vida de Gonzalo tuvo un acceso tal de disgusto y de melancolía que alteró más su salud y fue preciso acostarle enseguida sin que bastaran a aliviarle ni los cuidados de Isabela ni los medicamentos del más hábil de los doctores la princesa volvió a llamar a Germán y le dijo tu hijo segundo ha servido menos que el mayor para aliviar a Arturo que venga el tercero y si esta prueba no da tampoco resultado renunciaré a ello para siempre temo que el tercero más pequeño y menos previsor que los otros no sirva de nada respondió Germán con tristeza pero por obediencia le traeré mañana sin falta y así lo hizo Roberto era menos guapo que sus hermanos pero más simpático que Miguel y Gonzalo el administrador había hecho muchas referencias a los dos mayores respecto a la consideración con que habían de tratar al hijo de sus señores juzgó oportuno cambiar de sistema y dejar a Roberto que siguiera únicamente los impulsos de su corazón así es que cuando el niño fue a presentarse a Arturo sin tener idea ni remota de la diferencia de su posición social echó los brazos al cuello del príncipe y le besó con el mayor afecto y el enfermito le besó también lo que no hacía más que con su madre y luego sonrió y hubo en sus ojos algo así como una ráfaga de felicidad vamos a jugar dijo Roberto y alargó una corneta a Arturo el príncipe le acercó a sus labios sin producir ningún sonido esto le desalentó prueba de nuevo prosiguió el niño de Germán y cogiendo una corneta algo más pequeña se colocó detrás del niño y cada vez que éste llevaba el instrumento a sus labios él hacía lo mismo para que Arturo creyese que aquellos bélicos sonidos eran obra suya esto se repetió infinidad de veces y el príncipe gozaba con aquel piadoso engaño luego le vistió de soldado le puso un casco con decoraciones la espada al cinto y él se vistió también cuidado de no alejarse de moverse poco disimulando su agilidad para no excitar la envidia de Arturo le enseñó a hacer el ejercicio con una pequeña escopeta y tan divertido se mostraba Arturo que fue necesario alargar bastante las tres horas destinadas al juego porque no había medio de alejarse de allí al día siguiente habló bastante el enfermo con su nuevo amigo que parecía adivinar sus gustos y deseos realizándolos antes de que se le indicaran más adelante quiso el príncipe que le sacaran del cochecito para andar algo apoyado en Roberto la princesa maravillada colmaba de caricias al hijo más pequeño de su administrador éste preguntaba sin cesar al niño cómo se las había compuesto para operar aquel cambio no sé padre contestó al fin el muchacho debe ser porque quiero al príncipe y deseo mucho que se cure todos creían que era tonto yo he visto que no que no hablaba y es que no tenía costumbre de hacerlo nadie sabía distraerle por respeto yo lo he tratado como un niño igual que yo porque no entiendo eso de respetar como no sé a mis padres a mis señores y a las personas mayores he hecho mal acaso no no hijo no contestó Germán tú lograrás que se cure el príncipe todos buscaban el medio de hacerlo y no era necesario pensar sino sentir dos años después Arturo estaba completamente restablecido algunas medicinas y la adhesión de Roberto consiguieron tan feliz resultado los dos amigos no se separaron jamás estudiaron juntos y siempre pidió el príncipe consejo a su compañero en los trances difíciles y apurados de su vida Isabela fue dichosa viendo a su hijo curado y el padre llegó a quererle con verdadera ternura halagado por su inteligencia y su valor Miguel y Gonzalo no gozaron jamás el favor de los príncipes que no se atrevieron a solicitar y partieron a lejanas tierras para hacer fortuna fin Pajarita de las nieves un cuento de Julia de Asensi la pobre Avelina se había quedado sin madre cuando solo contaba ocho años de edad su padre había tenido que marcharse a América mucho antes y hacía mucho tiempo que no sabía nada de él la desgraciada niña estaba en el mundo completamente sola Algunas vecinas calitativas le daban el sustento diario y otra le cedía una habitación para dormir pero la infortunada criatura que vivía de la calidad echaba de menos y no sin razón la ternura de su madre a la que nadie había reemplazado Estaba muchas veces triste y no jugaba con los otros niños del pueblo La mujer que le daba albergue era vieja y Avelina procuraba ayudarla en sus quehaceres Con un cantarillo iba por agua la fuente y la llevaba también a las casas de algunas vecinas Así lograba ganar unos cuartos y con ellos se vestía y se calzaba Todos los sábados estaban limosna unos señores que vivían en un hermoso palacio a una legua de distancia y la niña desafiando los ríos de infierno y los fuertes calores de verano se dirigía hacia aquella mansión en compañía de varios mendigos volviendo feliz a su lugar con una peseta en el bolsillo que entregaban algunas de sus protectoras Los domingos acudía a la iglesia oyendo muy devoto a la misa mayor en la que el párroco explicaba el evangelio del día cuando el sacerdote hablaba de los pajarillos que nunca carecen de sustento porque Dios se lo da Avelina le escuchaba con más atención sus ojos y sin la bandera lágrimas y pensaba después Tampoco me abandona mi Dios Yo soy también una pajarita que tiene casa y comida porque el Señor así lo dispone y estoy segura de que no me desemparará y como los chicos por abreviar su nombre costraban a llamarle Ave se convencía más y más de que ella era una abecilla una ave echada en nido ajeno porque el suyo lo habían destruido la muerte y la ausencia Ya hacía dos años que había perdido a su madre y de su padre no se recibían noticias las últimas eran de fecha muy atrasada y el pobre decía que estaba pasando mil trabajos viviendo entre salvajes y que no abrigaba esperanza de poder regresar a su patria pronto Aquel invierno había sido muy riguroso y en más de una ocasión había ido la niña al palacio pedir limosna en medio de la lluvia o de la nieve al regresar a su pueblo solía encontrar al cura que la esperaba en el pórtico de la iglesia y cuando la veía aparecer con su vestidito gris dando saltitos de jubilo pensaba el buen sacerdote ya viene aquí la pajarita de las nieves pobrecilla la niña se acercaba a él y le besaba la mano luego le refería lo que había hecho y el párroco lo hacía pasar a la sacristía calentarse al lado del brasero no faltaba allí algo que darle un vaso de leche o una copa de vino con bizcocho un sábado en que el cielo amenazaba un fuerte temporal el cura esperó a la niña la hora en que iba ella al palacio en busca de dinero no vayas hoy avelina le dijo te expones algún peligro por el camino no tenga usted cuidado don venancio le contestó la muchacha me daré prisa en volver y mal lo será si no vengo antes de que llueva o nieve hacía falta la peseta porque el señor la señápe para que ya sabe usted me da cama y cuarto está enferma y el médico le ha mandado una medicina que cuesta cinco reales hay uno en casa con que ya ve usted que faltan cuatro yo te los daré indicó el buen sacerdote no no señor usted tiene otros pobres que socorrer a mí ya me da bastante bien sé yo que cobra muy poco sueldo y que hay muchas familias entre las que reparte casi todo lo que gana don venancio insistió para que la niña se quedase pero ella se alejó corriendo sin atender a sus razones media hora después nevaba copiosamente Avelina no se echó atrás por eso y continuó su camino al llegar al palacio se detuvo sin aliento los pobres que habían acudido aquel día por la limosna eran contados ella recibió la peseta y la señora de la casa compadecida de tan tierna criatura le hizo entrar esperando que el viento mejorase le dio para que almorzara algo de lo que sobraba allí siempre y hasta le ofreció cama para aquella noche pero la niña recordando que su bienhechora estaba enferma no se quiso quedar la dama le dio un paraguas y la dejó partir viendo con pesar que se alejaba la pobre pajarita los senderos estaban cubiertos de nieve y abelina miraba como caían los blanquísimos copos parece mariposas o lirios del valle que bajan del cielo murmuraba llevaba el paraguas abierto no podían dar todo lo deprisa que hubiese querido y su marcha se iba haciendo cada vez más penosa para evitar el paso de un arroyo que llevaba un gran caudal de agua tuvo que dar un rodeo y sin duda por eso no encontró su camino y se perdió en el campo estaba tan cansada que se sentó cerró el paraguas que a causa del viento que hacía no le servía de nada y por primera vez en su vida tuvo miedo en invierno anochece pronto y abelina comprendió que ya debía ser bastante tarde si había algo de luz era por la blancura de la nieve a ella le parecía que más bien venía aquella tenue claridad de la tierra que del cielo rezó a su ángel de la guarda y se quedó dormida rendida por el cansancio sintiendo un dulce bienestar en medio de la nieve que iba cubriendo poco a poco su pobre cuerpecillo soñó que estaba acostada en un mullido lecho entre sábanas muy limpias y que su madre la miraba amorosamente y le aseguraba que se iban a acabar todas sus penas y todos sus trabajos aquel mismo sábado por la tarde llegó en la dirigencia un viajero que se apeó en la plaza del pueblo y se dirigió en seguida con seguro paso a la casa del cura hacía ya veinte años que el párroco vivía allí habiendo estado deteniente al principio y ascendiendo después don venancio se hallaba inquieto y preocupado porque la pajarita no había vuelto del palacio a la hora de costumbre cuando llamaron a su puerta creyó que sería la niña que iba a tranquilizarle pues habría comprendido su inquietud y fue el mismo abrir en la semi-obscuridad que reinaba no pudo ver las facciones del viajero al que hizo pasar a su despacho una habitación pobremente amueblada don venancio murmuró el recién llegado no me conoce usted pedro exclamó el cura sí hijo te conozco más por la voz que por el semblante y estrechó con cariño la mano de aquel hombre sí señor pedro contestó el viajero he sabido por la carta de un amigo llegada a mis manos con muchísimo retraso que mi pobre mujer ha muerto y que mi hija aunque no está desamparada pasa una vida triste y miserable he venido lo que en américa tenía lo he vendido todo y aquí he venido enseguida trayendo un pequeño capital para descansar de mi azarosa vida en mi pueblo he trabajado mucho he sufrido penalidades y decepciones pero todo lo olvido al verme aquí ¿quién había de decirme que mi mujer a la que dejé llena de salud y de esperanza sabría de morir tan pronto? con lo que ella ganaba dando lecciones de dibujo y de labores tenían la madre y la hija con que pasar los días holgadamente pero yo no quería deberle por completo nuestro bienestar y como en el pueblo no lograba labrarme una fortuna caí en la tentación de marcharme a América esperando volver rico como otros y que mi inolvidable Andrea pudiese descansar un día no conté con la muerte eso suele suceder a casi todos los hombres le interrumpió don Fenancio y es tan fácil que nos sorprenda cuando menos le esperemos dejemos ya lo irremediable dijo Pedro y vamos a lo que hoy más me importa cómo está mi hijita tu Avelina es un prodigio de bondad de inteligencia y de hermosura puede ser el orgullo de cualquier padre es una perfecta obra de Dios poco a poco le fue contando la vida que la niña hacía en el lugar y no sin precauciones le manifestó su temor y su extrañeza porque no hubiese vuelto todavía don Fenancio exclamó Pedro no es posible que a Avelina le haya ocurrido una desgracia espero que el señor y confío en él me la devuelva voy en busca de esa adorada criatura yo le acompañaré hijo mío los dos salieron nevaba poco pero el suelo estaba cubierto de una sábana blanca porque la nieve tenía más de una cuarta de espesor valiente el perro de Terranova que había regalado al parroco uno de los feligreses seguía su amo meneando la cola como si le agradase mucho aquel paseo nocturno don Venancio sabía el camino que siempre tenía la muchacha y pensaba llegar hasta el palacio si era preciso para saber de ella embozados el cura en el manteo y Pedro en su capa metidos hasta los ojos los sombreros andaban deprisa sin sentir el frío había dejado de nevar el cielo estaba despejado y brillaba en él la luna que había logrado salir de entre los espejos del ángel valiente iba adelante sirviendo de guía a su amo y viajero de pronto el perro cambió de dirección torciendo a la derecha el cura le llamó pero al ver la existencia del Terranova que no acudía a su voz decidió seguirle murmurando más vale fiarse de su instinto el campo estaba cubierto de nieve y allí donde veían que se elevaba el mayor cantidad se detenía don Venancio y Pedro mirando ansiosos si cubría el cuerpo de la niña pero Avelina no aparecía ni viva ni muerta habían llegado cerca de un monte a cuyo pie se elevaba una cabaña de construcción reciente tan nueva era que el cura que hacía frecuentes excursiones por el campo no recordaba haberla visto valiente empujó la puerta entró y ladró alegremente Pedro y el sacerdote le siguieron en el suelo había un montón de paja y vieron echada en él a Avelina que dormía con mayor tranquilidad el perro se acercó lamió su rostro y sus manos y la niña despertó enseguida Pedro había mirado con la mayor ansiedad aquella escena temiendo al pronto que su hija estuviese muerta ¿qué haces aquí pajarita de las nieves? preguntó el párroco ¡ay señor cura! exclamó la niña ¡qué cosas tan hermosas me han pasado! yo me estaba muriendo de frío cuando se acercó a mí una figurita toda blanca cubierta de nieve interrumpió Pedro eso creía al principio prosiguió Avelina pero estaba engañada debía de ser el ángel de mi guarda el que cuida de los niños y les salva de todos los peligros según me ha dicho don Venancio el ángel me cogió en sus brazos y me calentó con ellos luego me dejó en esta cabaña construida sin duda por otros ángeles la persona que te salvó dijo Pedro que te halló entre la nieve te dejó aquí no era una persona como las demás era mi ángel aquel al que recé en mis momentos de angustia dijo con honda convicción pajarita qué bueno y qué hermoso es me ha librado de una muerte segura mi ropa está ya seca y puedo volver al lugar a contar a todos mis paisanos el admirable suceso esto ha sido un milagro verdad don Venancio sí hija mía un milagro de Dios yo estaba casi muerta de frío sólo me acordaba de rezar de los hombres nada esperaba y ahora me encuentro buena y no noto cansancio aunque han dado mucho durante el día pero dígame usted quién es ese señor que le acompaña y que llora mientras yo hablo tu padre hija del alma exclamó Pedro cubriendo de besos el rostro de la niña tu padre que ha vuelto de América para no separarse más de ti Avelina correspondió gozosas sus caricias y luego dejando en un rincón de la cabaña el paraguas que le había dado en el palacio para devolverlo otro día alargó con un movimiento encantador una de sus manos a su padre y otra al cura y salió al campo entre los dos seguidos por el perro el viajero quiso cogerla a sus brazos pero ella se opuso asegurando que no era necesario y que así da a ellos y pensando en lo que había ocurrido aquella noche sería capaz de ir muy lejos de repente se acordó de la seña Peppa su buena protectora pobrecilla exclamó que no habrá podido tomar su medicina si hija mía le dijo el sacerdote se la he pagado yo entonces replicó Avelina la peseta que me han dado en el palacio es de usted no niña guárdatela en ese caso repuso la muchacha me compraré con ella una estampa de ángel de la guarda y un marquito para colocarlo en la cabecera de mi cama gracias por la peseta don venancio yo te compraré además un ángel de talla dijo Pedro y en la cabaña que adquiriré haremos una capilla que bendecirá el señor cura y tú serás la encargada de llevar las velas y flores ya era muy tarde cuando entraron en el pueblo y Pedro y Avelina pasaron el resto de la noche en la casa del párroco la vieja criada de este preparó en el piso principal cama para los dos Pedro buscó en el pueblo una preciosa quinta de recreo en la que se instaló con su niña al poco de llegar y la pagó a alto precio dio buenas recompensas a la señora Pepa y a las otras mujeres que habían proporcionado alimentos a su hija y remedió otras muchas miserias después procuró averiguar quién era el dueño de la cabaña donde había encontrado a Avelina pero nadie le dio razón de él entonces convirtió el pequeño edificio en una preciosa capilla dedicada al ángel de la guarda el día de la inauguración asistió a la fiesta al pueblo entero aunque fueron innumerables los que no pudieron entrar a la función bendijo la nueva capilla al párroco que echó una breve plática que hizo verter lágrimas al auditorio relatando el prodigio ocurrido allí algunos meses antes al salir dovenancio conmoviese a Avelina vestida de blanco le dijo alegremente mi pajarita de las nieves ha cambiado de plumaje ya no lleva su trajecito gris de plumaje sí señor cura le contesto ella muy conmovida pero no de corazón fin